Bueno, para mí significa, encontrando de nuevo en un juego de las estrellas, es como ver a jugar el mejor. Y de más con mis compañeros, no solo de mi provincia ni de mi equipo, sino de distintos lugares de Cuba, que es una satisfacción estar junto con ellos. Y más con Pedro José Rodríguez, que era el tercer a base, yo el primero a base, de los equipos de Cienfuegos, Azucarero, Las Villas, el equipo Cuba, así como a Díaz Palma, que es más joven, pero también participó con nosotros. Muchos dicen que impresionaban los batazos de Cheito. ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo recuerdo los batazos de Cheito no solo que impresionaban, sino como decisivos en todos los momentos que lo daban. Ya que Cheito tenía una expresión que era solo él, único para mí en el mundo y en Cuba. Que cuando él decía, prepárense para que me vayan a buscar para dar un jorrón, cuántos jorrones tú tienes, hoy voy a dar dos, y lo hacía. Esas son cosas que solo yo lo he visto en Pedro José Rodríguez, Cheito. Cheito, ¿cómo recuerdas las hazañas de Muñoz dentro de ese equipo, aquellas pelotas que también viajaban muy lejos? Bueno, te diré que yo todos me los eché porque éramos coincidentes ahí en el tercer y cuarto bate. Yo sí tenía que esperarlo todo siempre aquí allá, allá atrás de Jón, que siempre era el primero en recibirlo. Yo fui un bateador excepcional, un bateador tremendo, porque yo le vi dar batazos de línea que me parecían mentiras, y después la veía meter para arriba una grada hecha como parecía que la estaba tirando de arriba de la grada. Un bateador tremible, tremendo. Para mí, yo que me ha pasado toda la vida en el béisbol, para mí lo más importante es la que se impulsaba a la hora que se impulsa. Entonces ahí nosotros teníamos el dúo ese que era horrible. Había un dúo, había un buen dúo aquí, Quindelán, Pacheco, Casanova, Casanova y quién? Linares, Casanova, Linares, Marquete y Capirós, Junco y Félix, Junco y Germán. Sí, sí, eran, pero bueno, nosotros siempre estábamos, porque el problema de nosotros era no impulsar tareas, sino a la hora que la impulsábamos, y a la hora de decidir, bueno, que es la función del tercero y cuarto bateador. Recuerdenme alguna anécdota que hayan vivido juntos, algún juego que recuerden que en los que intercambiaron para decidir un partido. Bueno, voy a comenzar yo con una anécdota. Sí, que fue positiva. Nosotros estábamos en Cabayguán, cuatro de la tarde, con el equipo La Villa, entrenando para jugar el último juego de la serie selectiva con Provincia Bar. Yo tenía once jorrones, doce jorrones tenía, y Cheo tenía once. Y Cheito, cuando empezaba a entrenarme, dijo, Guajiro, ven acá. Y le dije, dime, Cheo, estaba Pedro Jova, estaba Alberto Martínez, Luis Jova, había un grupo de nosotros, que nos llevábamos muy bien, como ahora. Y me dijo, ¿cuántos jorrones tú vas a dar hoy? Y yo le dije, yo voy a dar uno, para dar tres. Y él me dijo, vamos a quedar empatados, porque voy a dar dos. Y esa noche dio dos en el terreno de Cabayguán. Lo que hacen los grandes. Cheito, recuerda alguna anécdota, junto a Muñoz, en algún juego tenso, en algún momento en el que hayan dicho, yo lo doy y tú lo das. Bueno, te digo, así que más me recuerdo, ya te estoy hablando, esto es internacionalmente, allá en Japón, en el campeonato mundial, un juego, estaba pichando ahí, un acero, un acero, un acero en el sexto, séptimo año. Y yo le dije, no, fíjate eso, por abajo la tierra, porque me la tiene, por abajo la tierra, se la voy a dar, y se la dio, forrón, y quedó un acero. ¿Recuerdas ese juego, Inén? ¿Cómo lo vas a recordar? Dame tu apreciación, alcanza el micrófono, Inén. ¿Qué recuerdas de aquel día? No, no, para mí era un orgullo, la vez que la gente iba a debate, porque hace uno, mira, ese equipo que está ahí, pichando yo un juego, allá en Santo Domingo, allá en Dominicana. Che, o no, pero me cago en 10. Es un ron, un ron, el tío 13, y yo, yo, se ha vuelto loco, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Pero también para un pitcher, qué cómodo saber que tiene bateado? No, seguro, no, pichando con una comodidad inmensa, cuando estaba Chejito, Muñoz, toda esa gente, y al menos en el 80, dice, oye, yo dije, hágame una sola cara, y dice, Muñoz, esto, Videl, estate tranquilo, que esto lo voy a decidir yo, y de verdad que fue así. Hay quien dice que porque en aquellos años, los rivales no tenían tanto nivel, ¿qué dicen ustedes? Que no tenían nivel, jugaban la pelota, también jugaban la pelota. Yo te voy a decir, sobre esto te voy a decir que los respeto a todos los que tienen que ver con el béisbol cubano, y principalmente con ustedes, que son los periodistas, los locutores, los narradores, y sobre todo, son mis compañeros también, porque me han ayudado mucho en el tema de la pelota. Pero yo te digo, que yo no he visto ningún japonés que tira 80 millas. Todos tiran por encima de 86, 90, 92, hasta 96. Que tiren un lanzamiento más es posible, como aquí en Cuba que tiren un lanzamiento más. Pero yo creo que la calidad que había en el mejor cubano revolucionario en esos tiempos, la década del 70, del 80, no tenía que envidiarle nada a ningún tipo de atleta profesional o de grandes ligas que estuviera jugando en Béisbol. Porque a nosotros nos firmaban, a nosotros nos querían, y inclusive los que salieron de la fila de nosotros y fueron a pelota profesional y grandes ligas, llegaron y están todavía. ¿Ustedes salían a buscar el jorrón? Bueno, el jorrón no se sale a buscar, pero sí se busca la veja bate y la situación de juego. No es lo mismo con un hombre en segunda y tú ganando, que tratas de impulsarlo en la carrera, tirarle recto a la bola, romper tu muñeca. Hagan un juego tenso, empatado, o que estés perdiendo por uno y venga Cheito, Quindelán, Muñoz, Capiró, Manquete, un grupo de hombres, Junco, Romelio Martínez, que te ha muerto un hombre de fuerza, te le metes abajo la bola, tratas de darle adelante y romper tu muñeca y la bola. Si se eleva, como se dice, con nuestra fuerza, creo que a esa os vive. Pero da la impresión, Cheito, a mí me da la impresión que usted se salía a dar los jorrones, porque como usted podía decir, voy a dar los jorrones hoy. ¿Dónde estaba la clave de eso? Eso, la observación que yo tenía con los piches, porque ya yo no me gustaba fijarme en los lanzadores, a veces podía adivinar el lanzamiento, y entonces ahí ya más o menos sabía lo que me iba a pichar, y bueno, salí en jorrón. Como consejo, para los que en un momento van a necesitar un jorrón, ¿es prepararse para un lanzamiento? ¿No es salir a batear cualquier bola? No, no, yo creo que hay que prepararse para un lanzamiento, cuando tú sales a buscar el jorrón. Eso mismo, en C. Muñoz. Yo observo mucho el mejor cubano, y los escucho mucho ustedes y los veo por la televisión. Yo creo que hay que darle un poquito más de oportunidad a nuestros bateadores cuando tienen dos bolas sin extraño, porque deben hacer un ajuste más estrecho en el jorrón. Quiere decir que cuando el bateador tiene dos extraños, debe de ir a seleccionar el lanzamiento, a escoger su bola, quiere decir la zona, y eso ayuda mucho, que a veces cuando tenemos dos extraños, mandan a esperar uno, y es donde viene el pichar morir el medijón. ¿Recuerdas algún momento en que saliste a dar un patazo a bien? Yo no recuerdo, no porque esté aquí a mi lado, de salir a darle un patazo a Binen, pero sí ponerle el interés que Binen me ponía a mí en el bó, como yo se lo ponía a él en el jorrón. Pero sí te voy a decir una cosa, uno de mis grandes amigos en Cuba, es Braudilio Binen. Y Chaito, ¿Algún momento cuando iba a enfrentarse a Binen, como se tenía que preparar a un lanzamiento, ¿a cuál iba a costar? Bueno, Binen, cuando se iba a enfrentar a Binen, uno tenía que estar claro, porque Binen era el mejor pinche que había en Cuba. Entonces, yo era un buen bateador, y él era excelente pinche. Había que adivinar cuando se usen las cosas. ¿Ahí sí no se podía poner en Cuba? No, había que adivinarlo, había que adivinarlo, y darlo que sea en una línea, porque más nada, a veces salía un ron, a veces le ponchaba, pero no era fácil. A ver, cuando yo iba a enfrentar a Bateadoras de este tipo, ¿cuál era la estrategia? Yo era un pinche que estaba bien preparado, pero cuando iba a enfrentar a Antonio Muñoz, a Chaito, esa cosa, había que empezar. Yo era un pinche que pensaba mucho, porque tenía buenos entrenadores, buenos entrenadores, tenía a Corrado Marrero, tenía a El Salgado, a Delirio, a San Fran, a todos los gente que sabían de pelota, de béisbol. El difunto Corrado Marrero, eso fue el que me pulió a mí, me decía a mí, yo sabía de que había fuerza, que yo no podía dejársela ahí. ¿Cómo pichabas de tanta fuerza? ¿Qué hacía hoy día? No, yo pichaba, a veces yo tenía buenas rectas, y a veces le tiraba las rectas, yo me enfajé con Muñoz y Villaclara, porque Millán me trae de relevo, oye, Millán me trae de relevo, para pichar a Muñoz, pero si la base llena, ¿no? Entonces, para sacar un ajo, entonces, tú quieres que le ungue la bola, pues, y Muñoz, y el fajo, y la recta limpia. Sí, pero, la recta, es un fly, pero largo, pero le saqué el ajo, por otra vez, pero le saqué a Muñoz, sí, pero, ese tipo estaba soplado, bien al palo, igual que el Cheito, Cheito, tengo historia de Cheito, de los centroamericanos, y todo eso, por allá, y se viene, no hay problema, que entonces se acaba aquí, tú vas a ver, que eso fue, los tres honrones, metido pegado, uno tras el otro, un salvaje, Antonio Muñoz, imagínate, me dice, te da por ahí, yo esto lo voy a decir yo, en el 80, y dice, y este es un ronzón ese, ahí está, y yo dije, ahí donde yo lo quería, mijo, ese Muñoz, uno de los batazos que más, ha disfrutado, ese del 80, sí, yo disfruté, ese batazo, pero mire, Elian, yo te voy a decir algo, porque, a lo mejor a él, no le gusta, que se hable tanto, de su persona, como atleta, como de su persona, en la vida social, de compañeros, como somos, pero es que yo llegué, a Italia, 1978, campeonato mundial, por primera vez en Italia, en contra de los americanos, y a Binem, le hicieron una, un fly que se cayó, entre primera y segunda, que venía un quiola, pidiendo a la gola, y se la dejó y picó, y un primer bate, que tenían los americanos, muy listo, un negrito, él que jugaba, centerfield, anotó esa carrera, con dos sábados, y el juego, se mantenía, dos a una, a favor de los americanos, y Cheo, y dijo, esta frase, en el dogado, de primera base, llégueme uno, que voy a dar honrón, eso lo dijo, Pedro José, que yo era el primer, a base de ese equipo, y le llegó a Armando Capiró, y vino Cheo atrás, y dio jorrón, y ganamos tres a dos, esas son cosas, que hay que mencionarlas, que recordarlas, y más en estos momentos, que estamos juntos aquí, y que tú nos lo estás pidiendo, que lo digamos. Y Muñoz, recuerda aquella vez, que Vinén estaba tirando aquella recta, y era FAO, y FAO, ¿cómo te recuerdas aquel momento? Bueno, yo, yo, ahora no reímos, pero en aquel momento, es cierto, Millán trajo a Vinén, a sacarme un A, y dice Vinén, que, Vinén me lo cuenta, que él le dijo, ¿por qué no trajiste un surdo? Y Millán le dijo, no, porque el hombre confiante eres tú, yo le di más de seis, FAO, y al final me puse en tres y dos, y le di un buen batazo en Terray, y Sente, pero medio aflaizado, y Vinén salvó la situación. ¿Preparado para la recta? ¿Preparado? ¿Y si hubiese tirado un rompimiento? Bueno, no, no, seguro, de caballito entraba, porque yo le digo mucho la mano. Bueno, voy a aprovechar por voluntarle a Palma, que no le tocó aquella época, a ti no te tocó aquella época, pero me imagino que te inspiraste, viendo a estos grandes jugadores. Bueno, de hecho, sí, a ver, yo comencé, comencé joven, comencé en el año 86, por allá, si mal no recuerdo, estuve conversando con Braudilio, casualmente, y él me decía que se retiró por esos años, y bueno, ahora cuando empezaba, Muñoz se retiró en el año 91, pero bueno, es como que hay que darle continuidad a esa obra, ¿no? ¿Qué pasa? Es como todo en la vida, ¿no? El hombre nace, crece, se desarrolla, muere, en el estudio tú te haces profesor, después te haces licenciado, sigues estudiando, te haces máster hasta llegar al doctor, en el béisbol es igual, si te das cuenta, como se jugaba en las series nacionales, en las primeras series nacionales, el físico que tenían los peloteros, a los que tenían en los años 80, a los que tenían en el 90 y pico, después 2000 a la fecha, te vas dando cuenta que se van superando, ¿no? y eso es gracias a la ciencia, si te das cuenta, el internet ha sido muy importante aquí en Cuba, a través de PortSign, y otras cadenas televisivas más, que se han dedicado a desarrollar más el béisbol, y eso lo acaba el traste, con la evolución que ha tenido el béisbol, el béisbol, como se llama, el béisbol moderno. Cada día hay que estudiar más. Hay que estudiar. Estaba escuchando al Chever, decía que es la observación, eso hay que hacerlo en el béisbol, hay que observar y estudiar, para poder buscar fortalezas y habilidades al contrario, independientemente del conocimiento que tengas tú, ¿no? A ver qué dice, resistencia, resistencia de la velocidad, ejercicio de reacción, hay que fortalecer la pierna, ¿no me entiendes? Y el brazo, no se puede, hay que meter el hombro y pasar el brazo. A veces quieren lucir demasiado fuerte. Demasiado fuerte, no, tiene que estar relajado. Y el pitcher no puede estar tan fuerte, porque se tranca, ¿no? Se tranca, y fundamentalmente, es el entrenamiento, la preparación, que tú puedas asimilar, que puedas hacer, para poder llegar. ¿Qué tan fácil le bateaban, Cheito y Muñoz, a Julio Romero? No, no, Julio también era también los pichos, Julio fue buen piche. Nosotros también, Julio estaba en la lista de los mejores de Cuba, y los pichos mejores de Cuba no sabían, te pichaban, te pichaban, a sacarte ajo, te pichaban, te pichaban. ¿Qué recuerdas más, duro o rompimiento? Julio tenía una buena recta, pero tenía tremenda curva hacia abajo, tres cuartos, y por el lado. ¿Cuál era mejor para batirlo con rojo? No, no, a mí siempre me gustaba la curva. ¿La curva mejor? Me gustaba la curva, porque tenía técnicas sobre eso. Julio, con la calidad de lanzador que siempre tuvo, siempre fue difícil. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que, cuando yo iba a Pinar del Río, me enfrentaba, a buenos lanzadores, teniendo a Julio en contra. Y Julio se enfrentaba a buenos bateadores. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Que Julio era un piche, de más de 90 millas, buena curva, buen slider, y principalmente, coraje, y un buen control. Que eso es lo que debe tener un piche, sobre todo, control. Y Julio pichaba. Y esos lanzamientos, que nos hacía Julio a nosotros, siempre lo hacía pensando. Y nosotros íbamos a Jón, hacerle swing a la bola, pero pensando que teníamos un buen piche adelante. Había momentos que Julio, disfrutaba el agua, cuando se sacaba. Y también había momentos que nosotros disfrutábamos, el gil, o el batazo que le dábamos a Julio. Creo que no había ni vencedores, ni vencidos en este caso, sino que se jugaba un béisbol, con un interés tremendo, por la camiseta de la provincia. Que si se hacían complicados, en el momento que nosotros teníamos que picharle a ellos, en la serie selectiva, no había un descanso. Porque, por ejemplo, Las Villas tenía, a Muñoz, Cheito, Olivera, y compañía, Sesto Hernández, el otro, el otro, que era muy difícil pasar, sin que te pudieran arañar por esa tanda. ¿Y qué era lo que iban a hacer? ¿Duro o rompimiento? ¿Qué hacía Julio? ¿Todavía recuerdas lo que hacía frente a ellos? Sí. Lo que le dijo a Cheito, lo tuyo era que no fuera bajita. Si te tiraba bajita, te la sacaba del parque, porque esa era la bola que él bateaba. Pero, cuando te equivocaba, disfrutaba él, como decía Muñoz, cuando aceptaba, bueno, disfrutaba tú de sacarle un out. Y sobre todo, en situaciones difíciles. ¿Recuerdas algún momento, que es un out importante, sobre alguno de estos dos grandes bateadores? Sí, me acuerdo una vez, contra Muñoz, en Manicaragua fue Muñoz. Sí. En Manicaragua, que el terreno era muy cortico, por el Ray Fin. Y yo todo el tiempo, estuve pichando a Muñoz por fuera, y tirándole sinker, para que no me pudiera dar la bola. y estaba ganando por una carrera, en el noveno, y viene a batir Muñoz, y era el último out, o quien decidía juego. Y el único lanzamiento, que yo no le había tirado, era curva en cambio. Y le tiré una curva en cambio, y se le fue el bate de la mano. Y entonces me dijo, lo único que yo no esperaba, era eso. ¿Te acuerdas con Muñoz? De esa acción que estaba explicando Julio, y fue verdad. Se me fue el bate de la mano, con un cambio de bola, que me tiró. Y recuerdo, un mediodía, domingo, en el Capitán San Luis, que yo le di un batazo, a Julio, por el Centrifield, y le dio a la pizarra, en el Capitán San Luis, en el retrato del Capitán San Luis. Y la segunda vez, que vine al bate, no fue que Julio me quiso, darle el bolazo. Julio me tiró, un slide, y le entró, y me dio en la rodilla, y después, en la calle, cuando nos veían, yo le decía, Julio, cada vez que te veo, me duele el bolazo, que me diste el bolazo. Julio, nunca tiraron la pelota, a un pelotero como ha hecho, siendo sincero, nunca le dio, siendo sincero, le fue un batazo eso. Siendo sincero, había, una rivalidad tremenda. No, que eso no se lo le tiran el bolazo. Pero era, un enfrentamiento legal, y a la figura, sobre todo, los que bateaban, que eran buenos jugadores, nosotros éramos incapaces, de tratar de golpearlo, todo lo contrario, cuando lo golpeamos, por casualidad, seguida íbamos a atenderlo, y esas cosas, había mucha caballerosidad, cuando aquello. Bueno, gracias a ustedes, por el tiempo.